Hola, como ustedes? Gabriel Carranza de Black Chip Chile. En este capítulo quiero traerles un bolsito o un pouch que están vendiendo en las gasolineras de la marca Petrobras, esta marca brasilera, que está acá en Chile y hay distintos modelos, tenemos este tipo Duffer que se hizo muy popular con la marca North Face y tenemos varios otros tipos, tenemos mochilas, este bolsito chico, un bolso más grande, un Duffer más grande y un cooler también más grande que es tipo cooler mochila que nos permite llevar cosas heladas como botellas de agua, comida y otras cosas. La gracia de este Duffer que compré en esta bomba de servicio que supone que es waterproof, como ven, contra agua, según lo que dice acá, dice que es tela resistente al agua y la gracia justamente de estos bolsitos es que como dice, la tela resistente al agua y podemos llevar cosas en su interior protegidas de un pequeño aguacero porque tampoco creo o confío que sea 100% waterproof, por ejemplo, este especie de nylon que tiene como acá, para colgar cosas, se va a mojar y va a quedar húmedo, como la anilla también pero, y la parte de abajo también tiene un precio como de refuerzo de nylon que también me imagino que va a quedar mojado por un tiempo, va a sacar porque no es el mismo material que supone que es waterproof en su interior, todo este como ven está nuevo, lo compré hace poquito, este creo que sale 4.900 en su interior, como ven, es completamente, con este material, se supone que es repelente al agua tiene un pequeño cierre acá, para guardar cosas pequeñas y, como ven, bastante básico la idea es probar si de verdad es waterproof así que vamos a poner algo en su interior vamos a mojarlo y vamos a ver si de verdad el elemento que enseñamos en su interior se mantiene seco como dice la publicidad de la marca y vamos a poner un papel en su interior y vamos a poner el cartón que nos dice que es waterproof para probar si de verdad es repelente al agua tiene un pequeño alero que protege el cierre el cierre no es inverso así que no este es un cierre que va a entrar agua porque no tiene la capacidad de los cierres como les mostré anterior como este de la Doite que al ser inverso permiten evitar que entre la humedad y un poco más de agua así que vamos a ver como funciona el sistema a ver si de verdad cumple las expectativas de este bolso tipo Duffer vamos a ponerlo ahí como se supone que podría caer el agua y luego vamos a echarle el agua bueno como ven como les expliqué el nylon se mojó era hoyo y la costura del cierre también quedó un poco húmeda no es mucha agua es un poquito de agua tampoco es un gran chaparrón de agua abajo también va a quedar un poco mojado por un tiempo debido a que este material es un nylon lo importante es ver como quedó nuestros productos de adentro y como podemos observar el papel quedó un poco mojado es decir el cartón también quedó un poquito mojado y si podemos observar adentro si ingresó algo de agua algunas gotas y eso es debido a las temas de las costuras las costuras al ser un cierre que no es sellado al revés va a entrar agua por los dientes del cierre es inevitable y también puede entrar por la humedad y el agua por la costura del cierre así que eso es inevitable aunque tenga el alero que ustedes pueden observar este alero que nos ayuda a que el agua corra y no entre en el cierre igual igual ingresó algo de agua no mucha como pueden ver el papel no quedó completamente mojado sino un poquito mojado y el cartón también un poquito también nos eché mucha agua pero como ven no es 100% waterproof no piensen que es como una bolsa seca porque no va a funcionar como una bolsa seca debido al tema del cierre que sería la gran falla de este bolsito o doffer que si hubiera sido con un cierre distinto un cierre de verdad hermético quizás hubiera funcionado de verdad bien pero como pueden observar no es 100% hermético y el agua va a entrar y quizás si ustedes tienen esto por mucho tiempo bajo la lluvia las cosas que tienen su interior se van a mojar así que puede servir como una extra protección para ponerlo dentro de una mochila una mochila buena que sea repelente al agua esto nos podría servir como una extra protección donde podemos poner elementos de verdad vitales dentro de tu mochila y así una segunda protección o una segunda capa tenemos la mochila que va a resistir una cantidad de agua y después tenemos este bolsito que va a resistir algo más y de esa forma proteger nuestros elementos de una mejor manera pero a la intemperie con una fuerte lluvia este bolso solo no va a ser repelente al agua porque el cierre no lo permite bueno espero que les haya gustado este rápido review de este bolsito estilo doffer lo pueden encontrar como les digo en las Petrobras el valor es de 4.900 pesos estilo doffer como las de North Face pero hecho como promoción para esta bomba de servicio no está malo no es nada malo no es una cosa pésima o de muy mala calidad las terminaciones se ven bastante bien se está secando bastante bien y como digo puede servir excelente como un pouch para primero auxilio y cosas así si lo ponemos dentro de tu mochila o lo llevamos con más cuidado y pensamos que no es 100% waterproof como diría la marca bueno espero que les haya gustado este rápido review de este bolsito y nos volvemos a ver con nuevos reviews de equipos tácticos y autor con ustedes Gabriel Carranza de Black Trip Chile hasta luego